El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el impulso transformador que se vive como nación deberá mantenerse a fin de asegurar que las nuevas generaciones se encuentren en espacios dentro del mercado laboral. Durante la entrega de las obras de ampliación del puerto de Altamira, destacó que en materia portuaria prácticamente se duplicará la capacidad que estaba instalada en 2012. En esta administración, en cinco años y medio, estamos construyendo cinco nuevos puertos. El de Matamoros, que hoy estamos aquí inaugurando a distancia, el de Tuxpan y el de Ceiba Playa, los cuales ya han sido concluidos. Dos más están en proceso, que es el de Ciudad del Carmen y sin duda el gran proyecto portuario de esta administración, que será el nuevo puerto de Veracruz. El nuevo puerto de Veracruz, de por sí ya emblemático por su ubicación, habrá sido uno de los principales puertos, y seguir siendo los principales puertos de nuestro país, habrá de cuadruplicar su capacidad. El puerto anterior estaba ya rebasado en las necesidades y demanda que estaba teniendo, y por eso la decisión de emprender una obra, la más importante en esta administración, para multiplicar por cuatro la capacidad portuaria. Pero me atrevo a decir que no sólo ha sido esta obra emblemática la del puerto de Veracruz, lo es también, como aquí ya se refirió, la del puerto de Altamira, que ha prácticamente cuadruplicado también su capacidad, con una inversión de 17 mil, poco más de 17 mil millones de pesos, lo cual será parte del legado, como aquí se refirió ya, que hará esta administración al fortalecimiento en la infraestructura portuaria de nuestro país. Gracias. Posteriormente, al reunirse con empresarios del sector marítimo, el primer mandatario agradeció y reconoció que se la hayan jugado con México. Y aquí hay que reconocer la participación decidida, comprometida, del sector privado, que la inversión realizada de más de 80 mil millones de pesos para este propósito, 80% viene precisamente del sector privado, que han arriesgado con México, que se la han jugado con México y que han advertido de las nuevas oportunidades que México les representa para poder ampliar, invertir y ampliar su plataforma de negocios en nuestro país. En Tamaulipas, el presidente Peña Nieto celebró el Día de la Marina Nacional, reconoció a los hombres y mujeres que forman parte de ella por su disciplina, entrega y lealtad a México. Quisiera reiterar a todos ustedes y de manera muy particular a la sociedad tamaulipeca, que el gobierno de la República ha estado comprometido en apoyar los esfuerzos en favor de la seguridad y tranquilidad de los tamaulipecos. Y hoy nuevamente quiero reiterar, en ocasión de esta celebración de la Marina Nacional, quiero reiterar la invariable y plena disposición y voluntad que hay del gobierno de la República para apoyar los esfuerzos del gobierno estatal y de las autoridades locales para que de manera coordinada sigamos trabajando en favor de la seguridad de las familias tamaulipecas y aseguremos condiciones de tranquilidad, de paz y de seguridad para todas ellas. Tamaulipas requiere que los tres órdenes de gobierno redoblemos esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada y estoy convencido de que con mayor coordinación podremos obtener cada vez mejores resultados. Con información de Araceli Rivera, Notimex.